Salgamos a caminar al menos, el aire cambiará La calle está vacía ahora, el miedo siempre está Es tarde para volver, estamos pasando la mitad Estrella fugaz, otórgame la felicidad Envíame un texto, no llames más Es algo violento, estamos hechos para hablar Y si algo te apela, es cuestión de tiempo Elegir al verbo Fuimos amigos de la noche, no vamos a olvidar La conexión intensa, nena, la idea original Envíame un texto, no llames más Es algo violento, estamos hechos para hablar Y si algo te apela, es cuestión de tiempo Elegir el verbo Después de todo A lo mejor Hay otro modo Es tan difícil resolver Envíame un texto, no llames más Y si alguien te espera, no llames más Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Elegir el verbo La 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 la